...empresa que tiene, como ya dije, una billetera ilimitada para comprar voluntades, para hacer campaña sucia, lo que se imaginen. No estamos en igualdad de condiciones contra esta empresa. De acá, en las futuras reuniones, no sé, se verá más adelante, cómo se hace para conseguir algo tan simple como el financiamiento de papelitas. Bueno, tenemos una reforma constitucional que planteaba venir, bárbaro. ¿Y cómo salimos a la cancha a pelear? ¿Con quién? Porque podemos tener, y no es una crítica, pero podemos tener 10 millones de personas en un muro. A nosotros nos pasó, con Nicolás, que cuando precisás gente vamos a encontrar muchas excusas. Muchas excusas. Pueden estar a favor, en línea, un montón de gente. A la hora de poner los brazos en una lucha sostenida y dura, como la que va a ser esta, vamos a tener muy poca gente. En muchos casos es entendible porque esto desgasta. Esto desgasta y mucho. Ustedes no se hacen una idea de lo que es levantarse todos los días durante dos años y ver que en un celular uno tiene 900 mensajes de WhatsApp sin leer. Un país entero haciéndote preguntas sobre una reforma. Después, suponiendo que conseguimos el dinero para costear la enorme cantidad de papeletas, hay algo que también, como uruguayos, hay que aceptar que mucha gente no se mueve de la casa. Espera que vayas a la hora del día, de la semana, del mes, que a ellos les convenga para que tú les dejes la papeleta para firmar. Y ni así te la firman, porque se la llevas y te dicen ah, déjamela, después la veo. Y te digo. Y es muy difícil, y algo que O'Enil lo mencionaba, la cantidad enorme de firmas que se precisan para convocar a una reforma constitucional. Es desquiciante, O'Enil lo decía, es abrumadora. Abrumadoramente es algo que a uno lo supera. Y no solamente eso, eso es la mitad de la batalla. La otra mitad de la batalla es que el 50 más uno, después te vote eso. Te vote eso. Y con una prensa que no va a ser muy amigable, que se diga, que va a invisibilizar hasta donde más no pueda el esfuerzo de la gente en tirar abajo esto. El gobierno es bastante proclive a este proyecto de país. Y además se tocan los intereses de muchísima gente. Porque esto no es solamente que UPM levanta guita y a otra cosa. No, no. Hay que tener en cuenta también los accionistas uruguayos de UPM. El negocio forestal, en realidad. Y es mucha plata. Son muchos los intereses que se tocan. Bueno, no se las quiero hacer muy largas, pero una cosa que decían anteriormente es que si en esto no hay unión, estamos en el horno mal. Y no solamente nosotros, sino en las próximas generaciones que vengan con este modelo de país y con esto vamos a estar en el horno mal. Si nos juntamos todos, absolutamente todos, despojados de cualquier personalismo, podemos tener una chance de que David le gane a Goliat. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y gracias por venir. La verdad que hoy en día que la gente se mueva a un lugar, les agradezco por supuesto a la gente de AFUR. Los felicito. Me encanta saber que AFUR está en esta lucha. Mi nombre es... Mucha gente no me debe conocer. Yo soy Nicolás Álvarez Moya, junto a Martín Terra. Coordinamos un poco la juntada de firmas contra la bancarización obligatoria durante dos años. Y lo que nos queda es la experiencia de haber hecho algo único en la historia, que es que en base a trabajo nadie nos nombró, nadie nos puso en ese lugar con un dedo. Simplemente en base a trabajo nos terminamos quedando encabezando la lucha. Pero simplemente porque fuimos los más tosudos, los más laboriosos, los que teníamos con las convicciones más grandes y seguimos haciéndolo. Y muchas veces nos encontramos espalda con espalda, hablándole a todo un país y respondiéndole a todo un país. Nos mató, nos desgastó. Nunca más lo haría. Porque me deshizo hasta emocionalmente. Me trajo graves problemas. A Martín también. Y fue una locura. Y me dejó grandes aprendizajes. Y yo siempre, estamos en comunicación permanente con Sartú y con todos los que quieran dar la batalla por nuestra soberanía. Voy a estar al lado contándoles y pasándoles la experiencia. Por supuesto voy a dar mi apoyo, mis brazos, pero nunca más lo que hicimos con Martín, que fue una locura. Y nos quedaron un montón de enseñanzas. Y esas enseñanzas las voy a ofrecer siempre. Hoy en día no los voy a hartar contándoles todo lo que vivimos, pero básicamente les voy a dar en titulares. En titulares se van a encontrar el principal problema es que no tenés con quién hacer la lucha. Te sentís solo. ¿Por qué? Las diferentes patas del poder nos dejaron solos. Yo agradezco que Afur, por ejemplo, nos dé esta posibilidad. En su momento buscamos a los gremios, hablamos con los gremios no solamente de Montevideo, sino que de todo el interior, de todo el interior, y nadie ni siquiera nos dijo nada. Nos dejaron pagando. Por ejemplo, en el caso de la bancarización obligatoria, los gremios de pequeños empresarios, cambados, almaceneros, carniceros. Ustedes dirán, ¿por qué me están hablando de esto? Estamos hablando de UPM. Lo que les estoy hablando es de la situación real del país y lo que es el poder real. Nadie quiere incomodar al gobierno. Nadie quiere incomodar al poder político. Martín y yo no tenemos ningún problema en incomodar a cualquiera. Si lo tenemos que decir, lo decimos. Tenemos unos medios de comunicación absolutamente alcahuetes del poder. De los medios montevideanos no esperen nada. Comunicadores, periodistas, pueden haber excepciones. Van a ser excepciones. Cuando fuimos a buscar gente para que se pusiera frente a una cámara y hablar en contra de la bancarización obligatoria, no encontrás. Porque los bancos tienen mucha plata para poner plata en la gente, en los que tienen que poner plata y hacerlos callar la boca. Y con UPM pasa lo mismo. En Uruguay somos pocos y somos pobres. Y no tenemos una lucha por valores. No estamos acostumbrados. En otros países un ministro miente y tiene que dimitir. Acá, un vicepresidente se roba todo y después sale en una lista. O sea, es un país que perdió absolutamente los valores. ¿Cuál es la reserva moral de este país? Fundamentalmente en el interior. Olvídense, Montevideo. La reserva moral de este país está en el interior. Lo vivimos claramente. Les voy a dar un caso. Nosotros no tenemos un mango. Con Martín no tenemos un mango. No tenemos plata para imprimir papeletas. La gente tenía que imprimir papeletas. Nos llamaban para dar charlas. En el interior nos tenían que pagar el combustible y los peajes para ir a dar las charlas. Y lo hacían. Y nos pagaban el combustible y los peajes para que fuéramos a dar las charlas. Y dimos gracias a eso varias charlas. ¿Saben cuánto nos invitaron en Montevideo? Vamos gratis. Montevideo. Vamos gratis. Cero. Ni un club de bocha nos invitó a dar una charla en dos años contra la bancarización obligatoria. Entonces, quiero que tomen conciencia. Yo les estoy diciendo esto para que... porque nosotros con Martín siempre decimos que los uruguayos en general están viviendo de realismo mágico. Y en las redes sociales se vive de realismo mágico. Tenés una población que no te va a dar bola, que no peleó por su plata, menos va a pelear por UPM. Y los que tienen la sartén por el mango a nivel político y comunicacional reciben ITA. De una forma o de otra. Entonces, lo que les digo es, vamos a entendernos de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de una lucha contra el poder real. De los que vinimos acá, un cuarto ya se fue. Ya se fue. Entonces, es muy bravo. No les digo que es imposible. Para mí nada es imposible porque por algo estoy acá y por algo tenemos la lucha con Martín. Coraje no falta. Coraje acá no falta. Hay coraje. Hay decisión y hay convicciones. Lo que les estoy diciendo que en Uruguay la situación del poder real, la situación de corrupción que hay en Uruguay es altísima. Porque además, al ser tan pocos, la corrupción hace mucho más daño. En Argentina se pueden robar todo, pero son tantos que se licúa y vos podés llegar a tener de alguna forma un rebusque. En Uruguay la mitad está en Montevideo, la otra mitad está viviendo todo tipo de problemas desperdigados por el interior. Los medios son montevideanos. Los medios que pasan el mensaje son montevideanos. Y como dijo Martín Terra recién, que es una cifra que no sé si la captaron, por año se gasta 50 millones de dólares en pauta oficial y el 95% va para los medios de Montevideo. Por eso nos llamaba a las radios del interior. O sea, por la plata baila el mono en Uruguay y la plata manda. Tenemos un pueblo pobre y fácil de corromper. Entonces, el desafío es enorme. ¿Qué es lo más importante hoy? Yo creo, si queremos hacer esta lucha de verdad, yo no sé si la reforma de la Constitución es el camino. No lo sé. No lo voy a decir ahora porque no lo sé. Lo que sí les digo es que no hay ninguna posibilidad si nos basamos solamente en una página de Facebook. Y lo digo con todo mi cariño que no tengo por Ovenir Sartú y con Marchese, que son amigos, y me ayudaron en la juntada contra la bancarización obligatoria. Y no lo digo por ellos. Lo que les estoy advirtiendo es que tenemos que juntar a las personas, por ejemplo como Vega, por ejemplo como Luz, por ejemplo con Salle, por ejemplo con Viana, que me hubiera encantado que hubieran venido. Además, la gente que quiere otro modelo de país y que tenemos una cara reconocida, no somos más de 7 o 8 personas. 10. Yo te diría que son 7. ¿Querés 10? 10 personas con una cara reconocida. Bueno, que esas 10 personas se tienen que sentar alrededor de una mesa. Basta de personalismos y de egos. Este país ya no da más de personalismos y de egos. Entonces, ninguno solo va a cambiar nada. Porque la corrupción que hay, la pudrición que hay hoy en Uruguay, no permite que nos separemos. No hay lugar. No hay lugar para los tibios y no hay lugar para los personalismos. Salvo que quieras hacerte autobombo y vivir del autobombo. Entonces, nos tenemos que reunir. Los que queremos un modelo similar, alternativo al actual, nos tenemos que reunir y juntar. De alguna forma, basta de pavadas. Yo ya lo he dicho en videos, he puesto la cara. Tienen que juntarse. Tenemos que juntarnos. Y mandar un mensaje claro. Porque en algún momento se dijo hay que llegarle comunicacionalmente a la gente. Y no va a ser a través de los medios de Montevideo, que son los medios nacionales. Va a ser de medios alternativos. YouTube, WhatsApp. WhatsApp es la herramienta número uno. Pero para eso no puede ser una persona. No puede ser solamente Govenir. No puedo ser solamente yo. No. Tiene que ser una conjunción de por lo menos las siete, ocho, diez personas que queremos un modelo alternativo. Ya muchos los nombré acá. Panario, Udinas, Baqueta. Ahora, diez personas. Los que ya nombré aparte. Luz, Vega, Buenida. Hay que reunirse en una mesa y hay que trabajar juntos. Ahora, Rosano. No sé, ¿eh? Ahora, Rosano. Ok. Hay que juntarse y hacer algo juntos. Hay que hacer algo juntos. Porque esa es la gente que convoca gente. Entonces, yo, por ejemplo, esta idea de horizontalidad, en mi opinión, en lo que yo he vivido, no sirve. No sirve. Tiene que ser de alguna forma cierto grupo ejecutivo. Esta es mi opinión en base a lo vivido. Este grupo horizontal sirve para que se hable, se hable, se hable, se hable, se hable y se pierda tiempo. Se pierda una inmensa cantidad de tiempo. Tiene que haber una dirección, tiene que haber una dirección, tiene que haber caras que representen, porque la gente sigue gente. Tiene que haber un liderazgo. Si no hay un liderazgo, no van a conseguir nada. No vamos a conseguir nada. Tiene que haber un liderazgo. Yo, por ejemplo, me hubiera encantado que Venir hubiera tomado desde siempre una posición más portagónica. Y la gente que tiene la capacidad para hacer un rol portagónico, pero no puede ser uno, ni dos, ni tres. Estoy hablando de toda la maroma de gente que hay que pueda traer más gente, se tiene que sumar. O sea, esto tiene que ser algo grande. Pero para ser algo grande, tiene que haber cabezas que manden un mensaje claro. Unión, muchachos. Sin unión no se consigue nada. Gracias.